De esos hay que aprender hermanos, de esa gente hay que aprender, la que nunca deja de orar, la que nunca deja de previcar, la que nunca se calla y que sigue diciendo por más que venga lo que venga yo siempre adoraré al Rey de Reyes y Señor de Señores y eso pasa en CSRM. ¡Canta y aplaude a los que amamos al Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Él viene pronto, 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 pronto viene, pronto viene y nos vamos al cielo, nos vamos a la eternidad! ¡Canta y aplaude a los que nos vamos al cielo con Él! ¡Aleluya! ¡Dígale, dígale! ¡Te amo Dios! ¡Dígale! ¡Más fuerte, dígale! ¡Te amo Dios! ¡Dígale, dígale! ¡Usted lo ama! ¡No, no, no, escuche, usted lo ama! ¡Aléjese del pecado! yo amo a Dios y me aleje del pecado por amor a Él si yo no peco es porque amo a Jesús y si usted no peca es porque ama a Jesús no hay otra respuesta si no porque no estaríamos en la rumba en el huequecito un nabano que nos hizo cambiar de vida el amor a Dios lo que a Dios no le agrada a nosotros no nos agrada y lo que a Dios le agrada a nosotros no nos agrada y que no agrada estar en la iglesia cuatro meses pastor que no predicaba en un altar por eso gracias por invitarme gracias yo de eso siempre seré agradecido denle un fuerte aplauso de corazón a todos a Salvita, a Dina a toda la familia porque es nuestra pasión ¿cuánto dicen? ¡Amén! nuestra pasión es previscar es como el mismo que el futbolista le diga no juega al fútbol se muere ¿me entiendes? al peluquero no corta el pelo pero es nuestra pasión y más cuando previscas de Cristo ¿cuánto dicen? ¡Amén! por eso salgo todos los días ahí en la pantalla porque ya no sé qué hacer porque lo que está dentro de uno quiere salir ¿cuánto dicen? ¡Gloria a Dios! y hoy va a salir lo que está dentro tuyo ¿cuánto dicen? ¡Amén! ¡Amén! hoy se va a ir estuve con unos hermanos allá en Miami le mando un cariño grande justo ayer y decía pastor y después de cuatro meses y ya estaba preparado digo hijo cuando la unción está contigo y la santidad camina contigo y la santidad significa no a este mundo ¿cuánto dicen amén? la unción de Dios siempre te acompaña el previcar para nosotros es como andar en bicicleta una vez que te subes a esta bicicleta puede estar parado un año cuando vuelves ¿por qué? porque ya está nuestra alma en nuestro corazón en la búsqueda en la oración en el estar en el amor ¿cuánto dicen? ¡Amén! me dice pastor ¿cuántas horas ora? diá conmigo la oración es lo mejor pero una oración sin santidad no sirve el fariseo oraba dice Jesús que le decía al fariseo ustedes que oran y hacen largas salutaciones enfrente del pueblo para que el pueblo lo mire pero ni con un dedo lleváis la carga de la cual ustedes están predicando o sea que quiere decir que el fariseo enfrente de todo era pero después se escondía en su pecado el pecado te roba tu oración ¿cuánto dicen amén? Dios quiere que te purifiques hijo que te santifiques la bendición nuestra está acá adentro como esté tu corazón estará todo lo que te rodea ¿cómo está tu corazón? ¿está limpio? ¿lo tiene limpio? ¿o está mal? cuídalo cuídalo y la oración de poder y la santidad es algo que el diablo no lo puede parar y el ayuno padre ¿por qué no pude sacar esos demonios? porque este género no se va ¿con qué? dijo Jesús con ayuno y oración yo a tu hermano ¿hace cuánto que no ayuna? no, desayuno todos los días no, estos dos días no hay ayuno cuando se va el pastore tía conmigo el don ¿cuántos saben que todos ustedes tienen un don? levante la mano el don que Dios me ha dado a mí es el echar fuera de demonios ¿cuántos dicen amén? ¿entienden? es un don me pone enfrente de una cámara por más que salga con mi camisa hawaiana llena de palmera lo demonios no importa si tenés una camisa hawaiana si estás de traje como hoy lo que importa es lo que llevas adentro hijo y Dios viene a buscar tu corazón limpio y sin mancha cuánto le aplaude a los que tienen un corazón limpio y sin mancha aplaude aplaude a los que aman al corazón limpio y sin mancha aleluya vea conmigo estoy pasando este Jordán el Jordán hay que pasarlo y lo estamos pasando y lo vamos a pasar ¿cuántos dicen amén? y llévalos al lugar donde yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie dile a tu hermano conquistarás ¿cuánto sabe que viene un tiempo de conquista? viene un tiempo de conquista fuerte hermano prepárese el mundo puede llegar a pasar alguna adversidad con el tema financiero pero nosotros no porque somos hijos de Dios nuestra economía no es la economía del mundo es la economía del reino de Dios ¿cuántos dicen amén? y cuando muchos pierden nosotros seguimos ganando y avanzando y ganando y avanzando